Hola que tal mi gente como están mi nombre es Adonis sean bienvenidos a un videito más de este su canal iPhone Pro y como lo pueden leer en el título del día de hoy les voy a enseñar como utilizar nuestro terminal, nuestro dispositivo ya sea Android o iOS como un mouse y un teclado para nuestra computadora sucede que hace unos meses el mouse o sea el teclado y todo este panel de aquí de mi computadora se me daño por extrañas razones las cuales aún desconozco y se me daño entonces yo necesitaba terminar de utilizar esa computadora para hacer unos trabajos que tenía yo ahí y no tenía otras opciones o sea yo sé que hay teclados USB y mouse USB los cuales yo adquirí obviamente después pero al principio yo necesitaba utilizar la computadora con urgencia y no funcionaba nada no funcionaba el trackpad ni funcionaba tampoco el teclado y yo descubrí una aplicación en el dispositivo que funciona para convertir esto, nuestro iPhone en un mouse y en un teclado, o sea en un trackpad y les voy a enseñar, es muy sencillo para que esto funcione tenemos que estar conectados a la misma red Wi-Fi que está la computadora tiene que estar conectado el celular vamos a ver, aquí tengo la página de la aplicación que se llama Remote Mouse se las voy a dejar en la descripción de este video para que puedan descargarla se van directamente y descargan la versión de su Windows que tengan de la computadora ven la página luce así, es muy sencilla como pueden ver, está disponible tanto para Android como para iOS cuando descarguen esa computadora, esa, discúlpenme, cuando descarguen esa aplicación o ese programa en su ordenador que lo instalen y todo, ya no hay que hacer más nada, solamente tenerlo instalado luego van a la tienda de su dispositivo, en este caso en el iPhone es la, uy estoy sin batería en este caso es la App Store y en la App Store buscan esa aplicación que se llama Remote Mouse Remote Mouse, la buscan y la aplicación que les va a salir es esta Remote Mouse, ya yo la tengo instalada como pueden ver, le doy a abrir y la aplicación automáticamente va a detectar la computadora ya que yo he conectado anteriormente la computadora ven, les enseña como funciona y todo eso yo de todos modos le voy a dejar el enlace directo en la descripción de este video para que puedan descargar el Remote Mouse y esa es la interfaz de como luce, lo que tenemos que hacer es conectar la computadora ahí arriba le va a decir las opciones que tenemos esta es mi computadora donde dice Living Room, así es que se llama y me va a decir arriba la red Wi-Fi ambos estamos conectados a Living Room y les va a salir esta publicidad ya como pueden ver, yo puedo manipular mi computadora desde el celular miren el mouse, ahí yo abro esto, miren como pueden ver yo muevo desde mi celular el mouse de la computadora y doy clics, ahí, es el clic derecho y clic izquierdo si quiero escribir algo vamos a enseñarle por ejemplo ahí arriba donde uno escribe, le doy y aquí en el celular pueden ver que tengo un tecladito pues obviamente con este teclado ya yo puedo escribir cualquier palabra miren, hola y escribo desde aquí y puedo seguir moviendo mi mouse desde el dispositivo es muy bueno, me gusta enseñarles ese tipo de cosas de descubrimientos que yo hago porque hay personas que quizás tengan esa necesidad ahora mismo y estén buscando como utilizar su dispositivo como mouse para controlar su computadora y es muy efectivo se las voy a dejar ambas en la descripción de este video la aplicación para el ordenador como la aplicación para el celular, para el móvil así que ya saben, está disponible tanto para Android como para iOS y nada, eso era todo lo que les quería enseñar muchísimas gracias por haber visto este video si les ha gustado no se olviden de dejar su manito arriba que me ayuda bastante a crecer en este canal de iPhone Pro hasta la próxima